Muy contentos ya que el programa de retornados del país, ustedes pudieron ver que hace dos días ya comenzaron a venir de procedente de Panamá. La buena noticia también que ahorita viene en vuelo dos aviones procedentes de Costa Rica, que vamos a tenerlos aterrizando ya en breves momentos, que traen 24 salvadoreños y van a salir 24 costarricenses. Así que hay un plan articulado entre Cancillería, CEPA, Aviación Civil y todo un comité sumamente comprometido para que estos salvadoreños puedan retornar, ya que es un proceso que no es fácil. Están alrededor de 80 países catalogados vulnerables, son más de 2.800 salvadoreños, pero ya estamos ya con el proceso de las negociaciones con las líneas aéreas también, cómo va a ser, digamos, la ayuda que tenemos que tener mutua, ¿verdad? Porque este es un trabajo que tiene que ser en equipo. Pero lo bueno es que ya los salvadoreños están ya regresando a su país y como sepan, nosotros estamos apoyando esa logística también. ¿Eso será de manera gradual, presidente? ¿Va a ser todos los días? ¿Cómo ha sido? Hay un plan que Cancillería lo ha trabajado, ¿verdad? Ellos han presentado, están trabajando un cronograma, tengo entendido que ya lo tienen también, el plan se ha presentado a la sala y nosotros, como sepa, repito, estamos ayudando a la permitología, a todo el trámite que tenga que ver con la aeronave, etcétera, para que puedan retornar nuestros salvadoreños. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. Bueno, luego que Avianca se declarara en quiebra, saber si ustedes ya contemplaron qué pasará con el EJOB que hay aquí en el país, también con los talleres de Aeroman, que son parte de ellos, y en otro tema, ayer hubo una reunión entre el gobierno y las aerolíneas para validar los boletos, los boletos de los varados en otros países. Sí, mire, con el tema de Aeroman, Aeroman está dentro del decreto que puede operar, ellos están operando con totalmente tranquilidad, por decirlo así, tienen bastante trabajo, yo fui ayer a, antier al aeropuerto y pude observar bastantes aeronaves que están teniendo su mantenimiento de rigor, aeronaves de Estados Unidos, sobre todo, aerolíneas estadounidenses. Ahora, lo que va a suceder con Avianca, hay que esperar, ¿verdad? Ellos se han acogido al capítulo 11 de Estados Unidos en un juzgado, hay que ver la operación, obviamente va a tener que disminuirse, pero hay que ver a qué grado va a llegar esa disminución. Esas ya serían decisiones de la aerolínea, pero nosotros, claro, lo hemos contemplado, pero sí estamos trabajando con ellos y estamos trabajando con las demás aerolíneas, ¿verdad? Recordemos que la industria aérea ha sido golpeada a nivel mundial, pero con las demás aerolíneas, incluso estadounidenses, que han tenido intención, antes de la pandemia, de venir al país, estamos retomando comunicación y están dispuestas a venir al país, ¿verdad? Media vez pase esta pandemia, no en su totalidad, pero que ya haya una apertura, digámoslo así, a nivel mundial de aeropuertos y nosotros como país ya tengamos un descenso en la curva de casos de COVID-19 y a nivel mundial también, porque esto es articulado, tiene que ver mucho lo que pase también en el mundo, ellos están dispuestos a venir a operar al país, así que esa es buena noticia, porque sí hay interés de aerolíneas de también operar este mercado. ¿No se prevé que hayan desempleos por lo que anunciaba Bianca? No, por nuestra parte, como sepa, no, ¿verdad? Ellos, no sé, ellos son otra, es una empresa aparte, nosotros como sepa, no, nosotros al contrario, estamos buscando nuevas oportunidades también, las instituciones nos tenemos que renovar, no solo sepa, sino que todas, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ser una institución que podamos ver nuevas opciones para poder seguir operando con total normalidad ya cuando en su tiempo lo requiera. Es importante aclarar también que el aeropuerto va a ser abierto dependiendo de cómo vaya la curva del COVID-19, ¿verdad? Si la curva se va aplanando, no tiene nada que ver con las 14 semanas del plan de repatriación que estamos hablando, sino que un caso hipotético, como lo mencionaba, puede ser de que abramos antes de las 14 semanas. Entonces, una cosa no va directamente ligada a la otra, ¿verdad?, para el conocimiento del pueblo salvadoreño. ¿Y en cuanto a la reunión del gobierno con las aerolíneas para la validación de los boletos de las personas? Sí, tengo, mire, son una serie de reuniones que vamos a tener porque ayer fue la primera, de hecho hay mucha apertura de las aerolíneas, mucha colaboración también, porque han visto también apertura de parte del gobierno. Aquí, como les digo, es de que trabajemos la empresa privada, Aerolíneas, junto con también el gobierno, para ver al final cómo podemos salir de esta problemática con los salvadoreños que están repatriados. Pero vamos en buen camino, eso es lo bueno. Bueno, como les repito, estamos ya trayendo los primeros vuelos, no es por hacer publicidad, pero la aerolínea Copa Airlines se ha portado muy bien con el gobierno de El Salvador. Y bueno, tuvimos ya los primeros repatriados y esperamos tener más en estos días, que me imagino Cancillería les va a dar a conocer a ustedes. Presidente, me faltó una pregunta. Sí. ¿Una respecto a lo del comité y la salida de la empresa privada o de la UFA? ¿Sólo esto tiene un periodo? Mire, me parece muy lamentable, de verdad. ¿Por qué? Porque ellos fueron muy insistentes y en un principio nos pareció muy atinado de que si nosotros vamos a ser y somos un gobierno transparente, tenemos que actuar de una forma transparente. Y sin ponerle peros ni complicaciones a gremiales que querían estar, y universidades también, que querían estar en esa mesa participando. Ahora, el problema es cuando usted está pidiendo transparencia y usted no quiere ser transparente. ¿Por qué? Porque se les solicitó que como van a estar en una toma de decisión y va a haber dinero público de por medio, lo más lógico, primero lo dice la ley, pero segundo, lo más lógico y por transparencia es que usted presente su declaración patrimonial. Así como yo lo hice, vaya. Yo fui de los primeros que presentó la declaración patrimonial. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Y segundo, uno está donde hay dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que dar transparencia para cuando termine todo esto, usted reporta con lo que entró y con lo que salió, y usted, Frank, ahí fue de ver que no hubo ninguna malversación. Pero el problema es de que cuando se le pide transparencia a la contraparte, que va a estar en la mesa y no la quiere dar, es ahí lo extraño, ¿verdad? Número uno. Número dos, de los dos mil millones, no ha entrado ni un centavo de esos dos mil millones. Entonces, no es como que se diga, es que no hay transparencia porque, miren, yo no conformo esa mesa, ¿verdad? Pero he visto mis colegas, mis compañeros, que ellos han brindado información de la que se le ha pedido. Pero más allá de eso, usted tiene solvencia moral de hablar de transparencia cuando usted está siendo transparente. Si no le parece algo, ¿qué haría yo? Miren, señores, aquí está mi declaración patrimonial. Hablemos. No me parece esto, esto y esto. Y es válido. Cualquier observación es válida, pero siendo transparente, demostrando con el ejemplo. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que hemos visto, de que no han sido transparentes. Entonces, no veo cuál es el temor de no llegar y apersonarse y decir, aquí está mi declaración patrimonial. Y luego, ¿qué discuta en la mesa? Sí, la mesa, miren, es lamentable lo que ha pasado. Porque es importante mostrar transparencia. Y el gobierno está trabajando de una forma transparente. Entonces, no hay que buscarle cinco patas al gato a esto, ¿verdad? Si hay algo que no les parece, lo deberían de dialogar. Pero ante todo, la transparencia. Si yo pido transparencia, seamos transparentes. ¿Hay un manejo político, tal vez, por tanto de la empresa privada? Pues, es muy probable. Miren, es de todo saber de que el señor Javier Simán ha tenido intenciones políticas en el pasado. Tiene intenciones políticas a futuro. Me parece muy mal gusto estarlo utilizando ahorita, que el país está pasando una pandemia. Estamos pasando una situación muy complicada como país. Y estarse valiendo de una situación para entorpecer al gobierno, para entorpecer al gobierno. Y querer ver muertes, querer ver fracasos del gobierno, a costillas de sacarle un rédito político, me parece de lo más bajo de una persona. Y de cualquier grupo que quiera. No estoy, incluso no solo estoy hablando de él, sino que hay otros grupos que también están queriendo ser y aprovecharse de esta pandemia. Yo creo que ahorita, sin lugar a duda, lo que necesita el país, somos salvadoreños que nos unamos. No necesitamos salvadoreños de salir a dar cacerolazos ni salir a dar pitazos. Son muy pocos los que salieron ayer, pero a esas personas se les invita a que se sumen también, a que trabajen por su país. Que dejemos las diferencias políticas a un lado. Hay muchas personas que están pasando calamidades en este momento. Y no porque el gobierno quiera, es la coyuntura, es la situación mundial que se está pasando por esta pandemia. Pero, por favor, el país no necesita ni pitos ni cacerolazos. El país lo que necesita es gente que se enrolle las mangas, se meta al campo de trabajo y que trabaje por su país y por los salvadoreños. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.